Ya lo he pasado, pasado. Entonces, f en g de x es igual a, y nuestras respuestas de siempre, las cuatro, a, b, c y d. Bueno, para empezar, explicar qué quiere decir f en g de x. Quiere decir que yo, en la función f de x, voy a tener evaluada la función g de x. En otras palabras, yo tomo mi función primera, que es f de x, que es 1 entre f de x es igual a 1 entre x al cuadrado. Y en todos los lugares donde haya una x, aquí solamente hay 1, que es esta x al cuadrado, voy a poner la función x más 2, que es la g de x. ¿Qué quiere decir? Que g va a estar evaluada en f. Eso es lo que quiere decir f o g. Entonces, tengo mi función f de x, 1 entre, y en donde va x al cuadrado, le pongo simplemente x más 2 al cuadrado, respeto la potencia, menos 1. Y entonces procedo a desarrollar el binomio, entonces tengo f de x, este al cuadrado, más, porque este signo es más, 2 veces el primero por el segundo, más 4x, más el segundo término al cuadrado, 2 por 2, es 4. Esto lo puedo seguir encerrando, menos 1, y aquí ya no necesito paréntesis. Así simplemente, todo esto entre 1. 1 entre todo lo que desarrollamos abajo, seguimos, f de x igual a 1, más bien aquí ya sería f en g de x. Porque ya la estoy evaluando. Entonces, ordeno x al cuadrado, más 4x, más 4 menos 1, más 3. Y así de sencillo, mi respuesta es la d. Que si se fijan, es exactamente lo mismo. Aquí lo único que hay que saber es que la segunda función, es decir, la g, va a ir evaluada en la f. Quiere decir que todos los lugares, todos donde haya en la función f una x, toda x va a ser sustituida por la función entera de g. Eso es lo que nos está diciendo con f en g de x. Y ya sea que sea f en g o g en f, es exactamente lo mismo. Si es g en f, bueno, en este caso es a la inversa, f va evaluada en g. Y así de simple, tenemos nuestro resultado. Y do un aplauso para el amor, que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y tanto amor, vivo enamorado.